El Foro de la Paz No hay una percepción única, una definición, un establecimiento de los límites de lo que es el fenómeno paramilitar. Es necesario que la academia cumpla ese papel y nos ayude en ese ejercicio que cotidianamente hemos hecho en las organizaciones sociales. Reconstruir este país no es un tema de gobierno, no es un tema en el que tienen que aportar solo las FARC, sino la academia, el empresariado. Entender que hemos vivido tantas, pero tantas tragedias. Tenemos que dejar ese odio en el corazón porque si le seguimos poniendo atención a la gente que nos quiere polarizar en Colombia y especialmente hoy cuando hay tantas personas tejiendo tantas mentiras alrededor del proceso de paz y encuentra uno que ese odio en el corazón es dañino, es funesto y lo que está es sembrando es semillas para como decía ahora Isabel, mi amiga de Ríos Vivos. Y perdón por llamarte amiga Isabel, pero así lo considero. Si seguimos sembrando esas semillas de odio a un lado o a otro, seguramente no vamos a recoger lo que queremos de este país. Música, poesía, fotografías con historias claves y análisis de los fenómenos de violencia hicieron parte de la velada que contó con una amplia participación. Este momento, que constituye la posibilidad material de avanzar en la terminación del conflicto armado en Colombia, se nos presenta como una inmensa oportunidad para la proyección de un horizonte y un futuro diferente. Por un lado, es el escenario que se abre para que se transiten allí los actores sociales que otrora fueron acallados, pero que aún viven en la memoria de quienes reivindicamos sus haceres. También es la oportunidad de saldar grandes deudas con la población campesina, indígena y afrocolombiana que aún habita en el territorio, a pesar del despojo y el desplazamiento forzado. Si no se acaba el paramilitarismo en el país, vamos a seguir en las mismas, probablemente por otros tantos años. Es un fenómeno supremamente arraigado en la práctica política nacional. Alguna gente, algunos historiadores, ubican el nacimiento del paramilitarismo en los años 80. Efectivamente, en los años 80 ocurrió un fenómeno que fue el fortalecimiento del paramilitarismo, con motivo de la reacción frente a los acuerdos de paz o las iniciativas de paz iniciadas en el gobierno del emisario Betancur. Pero, como lo he dicho, el paramilitarismo existía y existía formalizado desde el 65. La jornada contó con la organización de nuestra alma mater y la Corporación Nuevo Arcoiris, en un gesto de esperanza y de invitación a la apertura y a la paz con sus retos y oportunidades.